¡Ah, nena! ¿Te encontré? ¡Oh, Kevin! ¡La vida es tan injusta! ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué? Se siente mal porque le tocó aquí con los perdedores. Ah, sí, ya lo noté. Todos amamos la sitcom. Y en comedy tienes varias citas con ellas. No es el paraíso, pero se le parece mucho. Puede ser, somos los mejores. Todos odian a Chris, The King of Queens, Los Goldbergs, Sheets Creed y El Vecindario. Ver a tu pareja está bien, pero ignorarse juntos mientras ven estas series de familias está aún mejor. Si eso no es buen motivo para el alcohol, no sé qué lo sería. Siéntate a ver comedy. El lugar de las sitcoms está en comedy. Red Bull te da alas. ¿Tú crees en la magia? Desde luego que sí. La magia de poder viajar al futuro y al pasado. Yo volveré. La magia de ser un héroe de acción. Sí. Culpa mía. La magia de vivir romances inolvidables. Me amo demasiado. O la magia de ser quien quiera ser. Suena que será divertido. Esa es la magia del cine. Solo diré que fue increíble. Y esa magia está en... Está increíble. Alamán Network. Cuando buscas algo que no encuentras por ningún lado... No mames, ¿a dónde se fue este cabrón? Le preguntas a tu mamá dónde está y listo. Los hijos idiotas salen caros. Pero cuando estés buscando el mejor stand-up del mundo... Claro que sí. No te molestes en preguntarle a ella. Mamá, que no escuchas. Cállate, está padre. La respuesta está aquí. Oye, mi amor, ¿cogemos o vamos a un show de stand-up? Y pues están aquí. Comedy Central. La casa del mejor stand-up. Hoy a todo el mundo le gustan los cuarzos y los horóscopos. Pero en los 2000, Sabrina fue quien puso de moda que ser bruja está cool. Me encanta tener magia. También fue de las primeras en recibir en la puerta lo que pedías de otros reinos. Tía Zelda, tía Hilda. Y en tener un gato influencer. Bueno, como todo el drama adolescente no cabe entre semana, ahora también puedes disfrutarlo los fiendes. Ve el programa y me llamas en la mañana. Sabrina, la bruja adolescente. Sábados y domingos. Por Comedy Central. Chica, su trabajo en la pista estuvo súper. Y ahora veamos poses de conjunto. ¿Hay chicos voluntarios en el público? Yo, yo, yo quiero YouTube. Muy bien, gracias. 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 Gracias por ver el video.